Mi vieja me puso el cuerno en el asiento trasero Mi vieja me puso el cuerno en el asiento trasero De mi trocola del año, es por eso que la quiero Pues si no lo hubiera hecho, ya me habrían quitado el cuero Sábado tres de la tarde, me dirige a mis potreros Cuando vi que me seguían, un carro con cuatro güeros Los cuatro eran federales De la DEA todos vestía Le metí pata a mi troca y ellos tras de mí seguía Fingí que me derrapaba y a una zanja caía Pobrecitos se confiaron No sabían que les venía Una lluvia de balazos y el cuerno rugió otra vez Reclamaban cuatro vidas las que me querían torcer Les hace falta más gente Si me quieren detener Esto es la alternativa de Tierra Caliente Le metí el cuatro por cuatro Para poder de salir E irle a avisar a mi vieja Lo que me iba a suceder Que si no me pone el cuerno No me hubiera vuelto a ver En esa cuatro por cuatro Que ahorita volando va En el asiento trasero Mi vieja sentada va Me pone otra vez el cuerno Por si lo vuelvo a ocupar Una lluvia de balazos Y el cuerno rugió otra vez Reclamaban cuatro vidas Las que me querían torcer Les hace falta más gente Si me quieren detener